queridos como están en esta ocasión vamos a pescar a la laguna de alcina una laguna que viene recuperando mucho el pique este informe como siempre a todos los que pasamos en el programa se lo debemos al guía el pata juan bermejo que bueno él dispone de alquiler de tracker con guía también carnada lamento de elementos de pesca un servicio de hospedaje o sea bien completo para que el pescador pueda ir y obtener todo lo que necesita que nos está mandando siempre muy buenas imágenes está mejorando mucho la cantidad y en la calidad del pejerrey sabemos que es una laguna que tiene sorpresas así que es un espejo del partido guaminí y de los que rindió muy bien durante la temporada y se espera que ahora también en primavera rinda de manera excelente recordamos que bueno ya comienza la veda así que van a poder pescar sábado domingo y feriados siempre respetando la cuota correspondiente así que alcina señores en partido guaminí una laguna que siempre rinde muy sábado 24 de agosto del 2024 como siempre laguna alcina la modelo en el pesquero de carlos alberta hoy con los muchachos de quilmes quilmes todo no de quilmes buen día muchachos cómo andan ustedes cómo andas vos cómo descansaste si tuviste en la cabaña muy linda escúchame qué esperas de laguna alcina hoy los verdadero bueno che como me contactaste por el grupo un grupo de allá sí pero bárbaro de ahí en quilmes también hay varios ustedes son gente que están acostumbrados me habéis dicho ir a madariaga en el río sí y madariaga en la quimaga ahora está muy baja bueno algo más que agregar nada bueno espero que este sea el primero de un montón de vídeos hoy en todo el día muchísimas gracias por confiar en mi servicio 14 horas y piquito 14 y pico veníamos con esta pesquita un día horrible lleno de agua suya viento mira el animal este lo que acaba de sacar por favor por ahora sí por lo costado está hablando del pescado como te llamas hermanos de dónde sos julio sosa que te dije que iba a pasar hoy sí y que podemos agarrar un matungo no recién acabamos el segundo tiro que metes por favor tomen dimensiones de esto un saludo grande para la gente américa sport del pescador tv y para toda la gente de quilmes gran buenos aires pues vamos a ir ahí muchísimas gracias por confiar en mí en mi servicio y felicitaciones por esta captura increíble por favor no sé si querés hacer lo que vos quieras ahora impresionante gracias hermano muchísimas gracias hermano ahora en vocal o qué te pasó el primero que te pasó con también que pegó la vuelta arriba agarra lo de la boca son las 10 de la mañana estamos en laguna de sina el primer matungo de mi amigo rodolfo de intendente alvear la fama y te vamos a ir pescando porque trajimos otra salada presidencial si dios quiere que te va a dar una alegría nueva gracias a los bueno crees es un lado de civil ahora por favor de civil ahora y decirme dónde estamos acabamos de sacar la venta y esos son los dos que hemos sacado antes y diciendo y es una mañana apuro matungo por favor no estaba yendo a pescar antes querido sacarlo por acá sacarle un poquito por lo que es dejate de joder está en un kilo 3 y lo 4 bueno ojalá ojalá que venga ojalá que venga ojalá que venga bueno yo para mi amigo del pescador tv gabriel que siempre me aguanta y para carlitos alberca que él me dijo los vas a encontrar pata y los va a salir a buscar y los va a encontrar de vuelta y tenía razón me dijo van a estar siempre en el lugar y acá están así que muchísimas gracias a todos los que defienden y hacen cosas por la laguna de sina para que esto sea posible buenas tardes carlito bueno acá estamos muchacho con el dueño del pesquero alberca carlos alberca oriundo de acá nacido y criado no cierto cuantos años tenés acá dentro 50 y 65 años muy bien tengo una pregunta carlito vos cuando empezó a aflojar esto que decían que estaba colada que esto que el otro me decía o pata quédate tranquilo que yo acá he visto pescado grande y cuando lo encuentres lo vas a sacar y no solamente lo vas a que siempre va a estar ahí que me decís hoy al respecto con la pesca que tuvimos con los chicos de la luz primero te digo estoy contento porque estoy viendo el pescado verdadero de alcina que por muchos años no leí y otras razones pero bueno estoy viendo el verdadero pescado de alcina que está gordo que es un pescado de lindo así que yo recontento te digo bueno esto recién empieza bueno yo la verdad te tengo que agradecer porque me abriste las puertas de tu casa tu pesquero acá me diste tu amistad nada tenemos una confianza creo que absoluta y si estaba en duda cuando me dijiste vos quedate tranquilo pata que yo acá he visto pescado que en mi vida vi en ninguna otra laguna y la verdad que me hacía un poco de ruido porque yo entraba 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 y sacaba uno de vez en cuando las pérdidas me dijiste ok tranquilo que van a llegar hoy llegaron yo soy bien agradecido con vos eterno y yo te digo otra cosa te dije pata que la laguna alcina este todavía es una pesca hermosa estoy re contento pero vas a llegar a quedar tan ligado los pescados que podés sacar a parte he visto pescado muy grande cuál fue el récord del pejarrey que viste con la alcina con caña 3 kilos 300 un mendocino de alvear mendoza para una semana santa hace mucho todavía vivía mi papá que 95 años entraron para una semana santa 30 años cada habrán estado dos horas pescando los sacaron de flote se fueron a hablar su vida y bueno después de alvear mendoza muchísima gente así que fue un tiempo es re lindo de la alcina y creo que están volviendo van a volver la tenemos que seguir cuidando creo que van a volver tiempo bueno si es algo que hay que reconocer que de hecho el pueblo todo lo sabe y los la mayoría de nosotros los pescadores amantes del pejerrey es como que has dedicado la vida a cuidar la laguna alcina una palabra quiero algo que me digas que o sea para el pescador para el amante del pejerrey para aquellos que por ahí se dejan llevar por cuentos de alcina una sola palabra que me digas algo que la alcina fue una laguna hermosa desde que la hicieron reservorio la pasan de agua por razones de las obras que han hecho ese yo creo que es el problema que hay que la inundan mucho a veces por desesperación de agua eso lo tienen es lo que tienen que mirar hoy a ver cómo pueden pasar agua más rápida cochicó sin que tengan tanto porque no es un reservorio no está preparada alcina para hacer un reservorio eso es lo digo así en estudio pero con mi experiencia las grandes tiradas de agua mucha agua de las sierras pueden mandar mucha agua de golpe digamos en dos días la tenemos acá eso no es bueno para la laguna esa es una de las razones después la otra los trasmayos las redes y eso es controlable yo no no si yo digo que he visto una red y un trasmayo miento sabés que yo no miento esa es mi cultura digamos decir la verdad y esa es mi verdad hoy hoy el problema de alcina son las grandes tiradas de agua y bueno no está preparada para hacer un reservorio bueno carlito de todos los que hacemos algo por la laguna alcina los amantes del pejerrey y la gente toda que te conoce el pueblo te honramos te queremos y terminamos con este con profundo cariño así que muchísimas gracias por todo lo que haces lo que hiciste la vida que dedicaste acá y lo que seguís haciendo por la laguna alcina hoy lo que tenemos que hacer todos no soy yo solo todos están haciendo voy estás haciendo porque estar arriba de un tráquer horas y horas no es fácil está poniendo el hombro también digamos los pescadores que se portan bien que cuidan la laguna que cuidan de no tirar papeles y de cuidar la limpieza digamos también todos cooperan todos cooperamos o sea no es el trabajo de uno en todas las lagunas yo soy de esta laguna pero bueno en todas las lagunas hay que cuidarlas entre todos no esperar que las cuide uno ni dos somos todos y yo a todos les digo que que acepto todas las críticas porque para mí críticas son de todas constructivas y tenemos que tratar de superarnos día a día porque tenemos un país hermoso tenemos todos una naturaleza re linda así que y yo por suerte te digo pata que la gente que viene acá es muy familia que es lo que me gusta y así entre todos vamos a hacer un grupo pues ya está el grupo lindo lindo es lo que pienso bueno nuevamente gracias por tu tiempo por tu hospitalidad cada vez que llegamos acá a tu casa y por ser la persona que sos desde siempre con y para nosotros muy agradecido con ustedes también hasta pronto carlito y este si con cual a ver con cual con esta mi amor qué pescadita tiene la sina por favor gracias por todo carlito